Y este, el muchacho, un muchacho joven, le formó un ramo con todas las flores que nombra el vals y se la ofrendó a la chica. A lo mejor la que está escuchando no sabía esto. Claro. Esta historia. Esta historia. Este, las piezas de este hombre, Acuña, que escribía mucho con charronos, que tienen el desafío, Tata no quiere, temblando. Unas piezas más bonitas que otras. Algunas de esas que nombraste, Felipe, las puede llegar, a ver si yo no me equivoco, las puede haber grabado Oscar del Cerro en algún momento. Sí, 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 un montón. Un montón, un montón. Sí, este Oscar del Cerro escarbaba allá en el fondo. De, claro. Sí, sacó piezas preciosas. Preciosas. Qué bueno. Bueno, Felipe, queremos seguir escuchándote un poquito más, ¿dale? Bueno, vamos, ¿qué viene a ser esto? Este es un estilo gatiaco. Un estilo gatiaco, es. Un estilo gatiaco, muy bien. Cansado de andar matareando, huyendo a la meliscana, me dirigí esta mañana al rancho de Ño Lisandro. Allí estaban festejando el cumpleaños de un gurí. Yo en Dereza y me metí como Pancho por su casa. Y ahí no va junto una brasa. Un buen asa, un buen asa, un buen pendiente. No faltó quien descubriera mi presencia en tal instante y una vieja interrogante se me mostró salamera. Me dijo que era pueblera, que me quería oír cantar. Yo que no me hago rogar, le contesté complacido, viniendo de usted el pedido, ¿cómo me voy a negar? Dispultando una guitarra, le dediqué una cuarteta, la vieja que era coqueta se me mostró muy bizarra. Y en una parte de la farra, a su hija me presentó una bendición de Dios. Era la hija también, y le fui siguiendo el tren, pues me gustaba la ron. Pero todo en esta vida, tiene su fin merecido, y así en el lazo prendido cae al fin de la partida. La vieja muy presumida, al tiempo me entró a querer, yo comencé a padecer de sus gritos y sus celos. Y hoy le pido al Dios del cielo, me libren de esta mujer. ¡Qué lindo, Felipe! Bueno, qué maravilla. Esto sí sabemos de quién es. A ver, a ver, cuente, cuente. Es de Evaristo Barrios. Evaristo Barrios. ¿Y se titula esto? El enlazo. El enlazo. Evaristo Barrios tiene cientos de piezas, una más bonita que la otra. Porque era como aquel pintor de alpargatas que pintaba... Claro, pintaba Molina Campos. Claro, bueno, es una cosa así, pero esta en el canto. En el canto, mirá. En la obra, en la poesía, digamos. Y bueno, cuando huyeron el obelisco, se le dio por opinar...